¿Qué es lo que te gusta y qué no? Cosas personales. Me llamo Camila. Tengo 31 años. Soy una persona independiente y diferente. Me gusta hacer varias cosas. Me gusta salir. Me gustan las cosas nuevas. A veces, las personas piensan que soy una antipática. Pero no es así. A veces, me gusta no saber qué me dicen. También, me encanta comer en paz. La paz me encanta. Pero también es bueno romperla. Con las visitas, con los amigos, cocinando. Las bromas y las sonrisas. También me gusta ser yo la que le da consejos a mi madre. Me gusta sentir el viento. Sí, soy diferente. Diferente como todos somos diferentes. La diferencia es lo que nos caracteriza. 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 Puedo no escuchar. Pero puedo sentir. Pero puedo sentir. La diferencia es lo que nos caracteriza. ¡Hasta la diferencia es lo que nos caracteriza. ¡Hasta la diferencia es lo que nos caracteriza! Gracias. Gracias.